¿Cómo están amigos de Espuelas y Cabellos? Pues aquí andan en las cámaras de Espuelas y Cabellos en Ciudad Victoria de Tamaulipas grabando este 27 de diciembre los 15 años de Melanie Michelle Gallegos García A eso de las 3 de la tarde será la misa por ahí en la iglesia San Isidro y a eso de las 5 de la tarde será esa rica comida por ahí en el salón Stoa y amenizando el sonido Stoa y por ahí en el bailongo estará Virgo Tropical 79 para ahí ahora sí que pongan este sazón a esta bonita quinceñera me dio mis cartas, mis fotos, mi credencial hoy se ha marchado para no volver hoy se ha marchado quizás con otro que... Llora corazón llora, llora corazón llora llora corazón llora que este lagunero no vuelve más llora corazón llora que este lagunero no vuelve más ya llegó este lagunero negra, se va para no morir recuerden a todos los invitados a llevar su cura boca a su gran antibacterial y bueno por ahí entrarán las cámaras de Fuerza Caballos grabando este 27 de diciembre los 15 años de Melanie Michelle Dios los bendiga mucho y a revolta se alcanza